¡Ya! ¡Felicidad, mamá! ¡Hombre, me asustaron! Es que es una sorpresa ¿Qué es esto tan lindo? Pero no lloré como una uva ¿Cómo? Mamita, respeta que yo no estoy dando las gaminas con las que usted se la pasa Ay, es un decir, mamá, venga Ay, hombre, yo no me esperaba esto Venga, vas bien y chale, broma Ay, hombre, muy rico todo, voy a levantar esta losa Que no, mamá, decís eso ahí, yo lo hago ahorita Bueno, mamita, gracias, oiga Mamita, espere que traigo una escoba ¡Que no! Ay, hombre, no me griten Pero es que es su día, esto no debe hacer nada Nosotros lo hacemos Ay, gracias, ojalá si fueran todos los días, hombre Que uno, hoy es la reina y mañana es la esclava Miren, todo estuvo muy bonito La torta, los regalos, los adornos Todo estuvo muy lindo Pero, ¿saben cuál es el mejor regalo que le pueden dar una mamá? Que se porten bien, que sean juiciosos Que estudien Que usted no se vaya a dejar embarazar de un ñero Y no hagas ajeta Perdón, perdón, yo... Yo sé que yo los jodo mucho a veces Pero es que... Eso uno lo hace Para que ustedes no cometan los mismos errores que uno cometió en la vida Sigan mis consejos Que este es el mejor regalo Que le pueden dar a una madre Am000?! Sí Ám000 Amén.